Lo que ocurrió ayer en la legislatura con la aprobación de este proyecto que... Bueno, algunos hablan de recorte de beneficios a los trabajadores de PEC. ¿Qué se le puede contar a la gente? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué se ha modificado brevemente? No, lo que se ha modificado son dos cláusulas de un convenio colectivo de trabajo que está vigente desde el año 75. Uno que hace referencia a un fondo compensador en que los aportes patronales eran 2% y ahora ese aporte no se va a hacer más. Con eso dicen ahorrarse 69 millones de pesos al año. Y lo otro es el beneficio que tienen los empleados de PEC de la energía subsidiada, por ser empleado de PEC y por convenio colectivo, que en realidad no lo han eliminado, lo han bajado de 200 kilovatios a 150 kilovatios mensuales libres. Y a partir de ahí la tarifa plana, es decir, se ha cambiado la metodología de este beneficio a los empleados. Lo que nosotros sostenemos básicamente son dos cuestiones de fondo. La primera es que no puede una ley provincial bajo ningún punto de vista cambiar un convenio colectivo de trabajo. O sea, una ley de fondo, ley nacional, ley de convenciones colectivas de trabajo, ley de contrato de trabajo, constitución nacional, así lo manifiestan. Con lo cual, la verdad que ayer se cometió un avasallamiento institucional bastante grave desde el punto de vista de lo que es el derecho. Pero bueno, será seguramente algún juez federal el que tendrá que determinar esta cuestión y determinar que esta cuestión es constitucional. Nosotros no la podemos dejar, nosotros solamente la podemos dejar planteada, pero no tenemos facultades para ir más allá de eso. Por eso lo votamos en contra, porque no podíamos bajo ningún punto de vista acompañar una ley que entendemos que no cumple con los preceptos jurídicos mínimos que se requieren para aprobar una ley de esta magnitud. Y lo segundo es que me parece que esto simplemente es una puesta en escena de Unión por Córdoba a los efectos de querer mostrarle a la sociedad que hacen algo para morigerar los impresionantes de manejo financiero que tiene la empresa. No va a solucionar el problema de fondo, porque en la medida que no abran los números y no muestren, nosotros a cuenta gota hemos ido mostrando con documentación, por supuesto, cómo gerentes cobran 600 mil pesos de BAE, 400 mil pesos de BAE, la BAE, la bonificación anual por eficiencia. Hemos demostrado cómo hace dos años anunciaban la apertura del centro de atención comercial, en los que se gastaron más de 200 millones de pesos y ahora se acaban de denunciar el cierre de 5, con lo que eso significa en rescisiones de contrato, en todo lo que se comproba ahí. Es decir, decisiones tomadas sin ningún tipo de sustento que terminen haciendo que la empresa sea inviable desde el punto de vista financiero, porque ya desde los últimos 11 ejercicios hay 8 que han dado pérdidas, y eso es algo realmente increíble para una empresa que tiene más de 1.028.000 usuarios. Es decir, demasiados problemas en la empresa, demasiados robos internos en la empresa, como para que se busque de chivo expiatorio cambiar un convenio colectivo como si eso fuera a cambiar el problema de fondo. Y quiero dejar algo claro, que el convenio colectivo puede ser que lo tengan que evaluar y cambiar, porque hay cuestiones que han quedado de fase en el tiempo, uno no lo discute. Lo único que discute uno es que vayan y lo hagan donde lo tienen que hacer, que es el Ministro de Trabajo. Si tienen impericia, si no lo saben hacer, si ya han perdido los reflejos políticos después de 19 años de gobierno para solucionar un problema con un gremio, que no vayan a la legislatura buscando algo que legalmente no pueden ir a buscar. Ahora, digo, legislador, esto para la gente, usted imagínese, queda muy bien, porque bueno, ¿qué dice la gente? Se ahorran 200 millones, están mejorando algo de EPEC, no puede ser que estos... Porque la gente es lo que recibimos aquí en la radio también, ¿no? Estos empleados de EPEC que ganan tanto, que tienen tantos beneficios, ¿por qué? El gobierno les recorta esto y queda bien con la gente. Ahora, lo decía usted recién, con los números de EPEC, estos 200 millones, ¿resuelven algo? No, justamente, a ver, nosotros no estamos en contra de que en una empresa... A ver, esto es una empresa, EPEC es una empresa estatal, pero una empresa que funciona como tal, tiene ingresos, egresos, un sistema contable, no puede gastar más de lo que gana, porque si no se da en deuda, tiene deuda. EPEC en el año 2010 decidió emprender la construcción de la central Pilar y está pagando 1.100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, cuando fue la única provincia argentina que decidió hacerla por cuenta propia, porque en los demás lugares, como Timbúes y Campana, lo hizo la Secretaría de Energía de Nación, sin embargo, acá lo hizo el gobierno de Córdoba con el Ente de Ingeniería, en un enorme negociado que hicieron José Manuel de la Sota y Julio De Vido. Entonces, es muy doloroso ver que detrás de esos negociados, que son robos realmente milloneros, robos, y lo digo con toda seriedad y haciéndome cargo de lo que digo, robos que hicieron en la empresa provincial de energía, hoy, tirar estas cuestiones y ir a lo chiquito para tirar una cortina de humo, para no animarse a ir a lo grande, porque seguramente más de uno va a quedar complicado con su situación judicial, nos parece que es realmente muy hipócrita, muy cínico. Nosotros queremos una revisión tarifaria integral de la empresa, que la venimos pidiendo hace ocho años, que nos permitiría, con esa medida regulatoria, que se ingrese en los números de la empresa y saber cuánto está entrando, cuánto está saliendo, ver las cuentas de la empresa, cuánto se está pagando en salario. A mí me gustaría saber cuánto le están pagando salario a las personas fuera de escalafón, que son aquellos cargos que se denominan políticos, que ingresan con sueldo bruto de 130.000 pesos, que cobran BAE por 640.000 pesos. Entonces, cuando a mí me dicen que el beneficio, en lugar de 200 kilovatios, le van a dar 150 kilovatios gratis a los empleados, y la verdad que casi, casi como que se me están burlando, no solamente a mí, que quede muy bien para el oído de la gente, está bárbaro, porque yo soy legislador, tengo la responsabilidad y el fondo. A ver, que le quede claro, no le han quitado el beneficio a los empleados, porque anuncian que a partir de ahora no habrá más beneficio. Los van a tener, los van a tener, a ver, yo creo que los van a tener como los tenían antes por una cuestión simple, porque va a quedar firme el convenio colectivo de trabajo, porque esta cuestión se resolvía con un gobierno decidido al diálogo y sentado con el gremio en el Ministerio de Trabajo, renegociando un convenio colectivo de trabajo. Así lo hizo Santa Fe. Santa Fe tenía un convenio colectivo que creía que la autoridad de la empresa Santa Fe, Sina del EPE, quería que había que cambiarlo, se sentaron empleadores con empleados, fueron al Ministerio de Trabajo, negociaron y lo cambiaron. Acá debería haber hecho lo mismo. La impericia de este gobierno, que en 19 años parece haber pedido todo tipo de reflejos, hizo que tuvieran que ir por un sistema absolutamente ilegal, desde mi punto de vista, y que seguramente no pasara mucho tiempo para que algún juez declare en constitucionalidad de las dos normas sancionadas ayer. Legislador ha quedado más que claro, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Juan Pablo Quinteros, legislador del bloque Frente Cívico Cambiemos. Gracias.